¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Amigos y amigas, estamos en el mapa de Litoral Y la verdad que me apetece jugar con Maestro Así que, vamos a darle gaña Por cierto, tengo que cambiar ahora la interfaz Que ya sabéis que siempre cuando comienza un vídeo Pues siempre me encuentro la interfaz en modo cinemática La verdad, es lo que hay solo dentro de la héroe ese Para sacar capturas de pantalla, amigos Es lo que toca Vale, perfecto, vamos a poner esto por aquí Voy a cambiarme ahora el tema de la interfaz Que es bastante, bastante XD Perfecto, me gusta Y lo ponemos en normal, amigos Nice Pues bueno, como digo, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Amigos y amigas Partido en el mapa de Litoral La verdad que había ganita ya, sinceramente Perfecto Vamos a ver qué podemos hacer, gente Vamos a poner aquí unos alambres Vamos a poner aquí otros alambres Y la verdad que, bueno, me he pillado Maestro Porque me apetecía, yo qué sé ¿Sabes? Pillarme algo diferente La verdad que me cundía Y digo, tío, pues me lo pillo, ¿sabes? Me cunde, la verdad Vale, perfecto Espero que no me maten por Wallbone Me gusta Ok Perfecto Vale, pues nada Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ojo No me mates, por favor Gracias Vale Vamos a aguantar aquí un poquito, gente De hecho, me gustaría irme para agua, ¿eh? Tengo una persona a la derecha, ojo Todo a la derecha, ¿eh, gente? Ojo la ventana Vale Vale, vamos a pasar Vamos a pasar rápido La iguana va a abrir ¿O qué? Me pensaba que eso era un drone, bro Vale Vale Tenemos a la iguana en el balcón Hay gente conmigo en agua ¿Vas a aguantar, chavalos? La tenemos, ¿no? Vale Vamos a aguantar aquí Marta Queda un enemigo Último VIP, ojo porque Vale, está en mi VIP Por si cuela, cuela La verdad Por si cuela, cuela Ojo Porque se puede complicar todavía Vamos a aguantar, gente Estamos bien, va Ojo porque me puede rotar por maletas No me gustaría eso, ¿eh? Ojo porque me puede rotar por maletas Y me la puede pegar, ¿eh? Vamos a llevar cuidado Efectivamente Creo que va a rotarme maletas, ¿eh? Creo que va a rotarme maletas A ver quién se la pega antes aquí Vamos, amigo Pegué Te la quiero pegar Ojo porque parece que por maletas no me va, ¿eh? Vale, va a ir por VIP Sí, ¿eh? Ah, pues mira, ha rotado por abajo Ha rotado por abajo Vale De hecho va por la... Vale Ok Aguantamos Está la puerta fuera de cachimbas 15 segundos ¿Malo? ¡Aaah! Yo digo, tengo muchas malas, amigo Aunque sepas dónde estoy Te la voy a pegar con el prefire Qué buena gente Sí, señor Nice Buena, buena, buena Perdonad por si no comento Ducha, pero es que, joder Estaba tenso, la verdad Estaba bastante, bastante tenso Pero bueno Buena ronda, amigos Me gusta Vamos para la zona de cocina La verdad que iba a ir para la zona de ático Pero yo, tío No me termina de convencer la zona de... De ático La verdad Vamos mejor para la de cocina No sé por qué, gente Hoy me ha dado por jugar maestro De hecho, vamos a jugar maestro Pero con mirar reflex Yo sé Estoy en modo... No sé Me apetece probar cosas diferentes La verdad Bonita ronda, gente Nos hemos llevado dos kills Facilitas Bien No pasa nada La verdad que he estado bastante, bastante Ok Pues nada Para la zona de cocina A ver ¿Dónde podemos colocar las cámaras blindadas? Gente Pues no lo sé Sinceramente No lo sé No tengo ni idea La verdad Supongo que pondré una en cada punto Y ya está No me voy a calentar mucho la cabeza Yo creo Así que la verdad que bastante, bastante Clean De hecho Buah Cómo me molaría poner una ahí Pero no puedo Claro Cómo me molaría poner una ahí Pero no puedo Bueno La voy a poner de siempre Vaya En la posición que se pone siempre Y ya está La voy a dejar ahí Perfecto Ojo Ojo ¿Vale? Nice Drone fuera Eso me gusta Más cámaras blindadas Cómo va mi equipo, eh Cómo va mi equipo, niño Vale, perfecto Vamos a colocar esto por aquí Y esto Me gustaría ponerlo aquí Fíjate lo que te digo Por si plantan En esta zona Creo que con la cámara Les doy, ¿no? Ah, pues no No le doy con la cámara La verdad Esta cámara es un poco mierda No te voy a mentir Esta cámara es un poco mierda Sí Yo diría que sí Es un poco bastante mierda La verdad Voy a ponerla en otro sitio Gente ¿Qué queréis que os diga? Voy a ponerla aquí Sé que es una cámara de mierda también Pero bueno Yo creo que es menos mierda ¿Por qué? Porque si se va por aquí a la derecha Los puedo matar fácilmente Así que bastante, bastante bien Vale ¿Dónde puedo colocar los alambres? Voy a colocar uno Mira, ya está puesto Ok Pues no sé dónde La verdad La verdad La puerta y alambres No sé Están todos puestos ya Tú, no me lo puedo creer ¿Para qué voy a poner más? ¿Para qué voy a poner más? Voy a poner otro aquí Pero vaya No sirve para nada Vamos a abrir esto un poquito mejor Porque la verdad Que los de mi equipo Lo que es abrir conexión Es como que no Ok Toma todos los pitados Por el bate A ver si fuese verdad Tío Que el anti-cheat hiciese algo Sinceramente Vale Perfecto Ya hemos abierto Gente Me gusta Ese castle ahí Está perfecto Vamos a aguantar Chavales Y si lo tenemos ¿Vale? Ahí tengo montaña Uh Bien Tengo montaña Vale Ojo porque van a intentar plantar ¿Vale? Uh Van a plantar Uh Ojo que el montaña Está plantando lo más seguro ¿Vale? ¿Vale? ¿Estamos bien? Ah No me voy a cargar La madre que me parió Aguantamos 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 Se ha colado bien el jagger ¿Vale? Vale bien Aguantamos Aguantamos Chill Chill Que estados bien amigos ¿Vale? Ojo atrás Ojo atrás Porque se pueden colar por atrás ¿Vale? Quiero mirar la cámara Vale No está abierta la esta Ok Perfecto Ojo cocina Es muy importante cocina Que no venga por cocina Ni por baño ¿Vale? Cámara detrás Nadie Perfecto Ojo porque hay uno detrás Del este No me gustaría que se nos colase ¿Vale? Voy a mirar mi cámara de maestro Está abriendo cocina Ok Vale No Me ha acusado la as Gente No me lo puedo creer Bueno el doc ese Bueno el doc haciendo ahí La rifla Bastante bien El montaña Solo no puede hacer Absolutamente nada Queda el montaña Y otra persona Que estaba en las ventanas De cocina Que se va a tener que ir Con el montaña Gente La tienen Yo creo Yo creo que la tienen El doc no tiene que paniquear Buena Exactamente Eso es Si señor Nice Que buena Que bien lo ha hecho el doc Es que tiene que haber siempre Una persona detrás del montaña Gente Porque es que El montaña Solo no hace absolutamente nada O no debería hacer Absolutamente nada Así que la verdad Que está bastante Bastante bien Sinceramente Lo ha jugado bastante Nice La verdad Perfecto Nice Pues voy a pillarme Otro maestro Sinceramente Es que no La verdad que no me esperaba Que las me pusese tan rápido La verdad Yo me esperaba Que se lo pensase Un poquito más Pero no La verdad que lo ha hecho Bastante Bastante bien Y había Estaba haciendo el boquete Es en la pared Justo para ver Cuando me pasase Para poder matarla Fácilmente Sin exponerme mucho Pero bueno La verdad que Ya me ha pillado la pose Y la verdad que lo ha hecho Bastante bien Sinceramente Pero bueno Igualmente hemos ganado La ronda Así que nice Vamos a ver si podemos Meter un 3-0 Y vamos a ver Si nos podemos ir a ataque Con un 3-0 Y cerramos en ataque La verdad De momento bastante Bastante bien Un equipo Bastante bueno Vale ¿Dónde podemos colocar Las cámaras blindadas? Gente 100% vamos a colocar Los alambres por aquí Otro En la zona De guitarras Diría Va a ser la mejor opción No de hecho Vas a poner otro En la ventana doble Por si hacen un Bueno porque hacen Un fast plan O lo que sea Quieren plantar rápido Vale Vamos a reforzar aquí Vamos a reforzar En mi izquierda Y ahora veo Donde puedo colocar Las cámaras de maestro Yo creo que una 100% va a estar En el punto de B Y la segunda Va a estar en la zona La zona de pasillo En L yo creo 100% la verdad Yo creo que si tío Una va a estar en L 100% Y otra dentro de punto Una la vamos a colocar Aquí gente Si Una la vamos a colocar Aquí Me gusta Vale Y otra la vamos a colocar Dentro del punto de B Me gusta Aquí Debajo de la televisión Bien Perfecto Nice Vale pues nada Pues ahora aguantar Vamos a quedarnos Aquí en el refuerzo Aquí cubiertos Y nada Vamos a ver que pasa Veamos Vamos allá Vale de momento Tiene un fuze Ok Interesante saberlo Se habrá encargado ya Mi cámara de maestro ¿Verdad? Sí Hijos de la grandísima Es que el fuze limpia Tío El fuze la verdad que Jódale vida Ah Uno se ha atropellado Paño Ojo No me lo podría yo creer No me lo podría yo creer Las Como entrado Rápido por baño Y se la ha hecho Tío Wow Como entrado Rápido por baño Y se la ha hecho Tío Y me ha visto ella Antes que a mí Tenía el ángulo Para verme Ella antes que a mí La verdad No tendría que haber Pillado yo esa posi Porque me veía antes Las Cuando se asomase Las Me iba a ver ella Antes que a mí Tío Nada es que F La verdad Ronda F Bueno igualmente 2-1 No está mal Pero ronda bastante Bastante F Tío La verdad Vaya tela Tío La verdad Que la A se la ha hecho Yo sinceramente Que quería apoyar A la Libe La A se ha entrado Rápido Ha aprovechado Ha entrado Rápido Por punto Tío Por baño Y se la ha hecho Tío Ha entrado Rápido A punto Y nos ha pillado A todos la posi Tío Que putada La verdad Nos tenía toda la posi Ganada Bueno F Igualmente un 2-1 No está mal A ver gente Que nos pillamos Nos podríamos pillar Una Ivana Nos podríamos pillar Una Ivana Para hacer exactamente Como han dicho ellos Poder abrir la zona De Bueno de punto Y todo eso Si van a cachimbas Pero también Nos podríamos pillar Alguien con piñas Para poder Tirar piña A azul Y a Aqua La verdad Pero No sé que hacer Sinceramente Nos pillamos una noc Tío Tiramos piñas Y nos vamos Para la zona De bar rosa Bar azul Y entramos por abajo Tío Vamos a hacer eso A ver si hay suerte Tío Y con las 2 piñas Que tenemos En los 2 túneles Estos Nos podemos llevar a alguien Pero la verdad Que lo han hecho bien Lo han hecho bien En la ronda anterior Lo han hecho bastante Bastante bien Vamos a ver si esta ronda La podemos meter Estaría perfecto La verdad Y vamos a ver Que pasa Tío Sinceramente Ok Está arriba No está en cachimbas Perfecto Vale Pues nada Pues voy a dejar un dron Aquí En pasillo En principal No me la quiero jugar Mucho con el dron Porque este dron Lo vamos a necesitar Para poder entrar Fácilmente Por la zona de rosa O por la zona de azul Así que la verdad Que bastante Bastante bien Pero Antes de entrar Por azul Y por rosa Quiero Probar a la suerte Y tirar Alguna que otra piña Aunque sepa Que hay jaggers Por los tubos Estos que hay Arriba del todo A ver si hay suerte Y me puedo llevar A alguien La verdad Que no lo creo Porque si hay jagger 100% Voy a poner un jagger Por las escaleras azules Otro jagger En aqua Y todo eso Pero bueno Vamos a intentarlo Que es lo importante La verdad De hecho Podríamos tirar un dron Ya que tenemos el otro vivo Podríamos tirar el dron Que llevo en la mano Sacrificarlo Y vemos si hay O si tiene mejor dicho Un jagger De las escaleras La verdad Vamos a verlo Vea va Ojo aquí Ojo aquí Porque me pone Estar holdeando El ángulo Vale Una persona En maletas Nada Se me va a mover ya Muerta La verdad Que lo ha hecho Bastante mal Mira El sledge Ha tirado ya piña Por ahí No hay piña ahí Ojo A ver si ha tirado Otra piña aquí Gente Ojo A ver si cae Vale Creo que ha pintado antes Me toca la polla Eso A ver Quiero bronear Vale Tenemos al Al rookie abajo Voy a entrar Por aqua 100% yo creo No hay nadie En aqua Gente Voy a entrar El billele Maletas Tío Justo lo iba a decir Fíjate El billele Estaba todo el rato En aqua Vaya tela Solo había una persona En punto Era No se quien era La verdad El jagger Supongo Porque el rookie Y el billele Estaban remeando Que pena Era para Haber entrado Rápido al punto Y Y limpiarlo Sabes coger la posi La verdad Pero bueno Bueno El ultimo estará En A Lo más seguro Creo que lo he escuchado En A Ah no Está en B Está en B Está en el jargon Detrás del jargon En las escaleras Buena Nice Que buena Si señor Buena Buena gente Que me gusta La verdad Perfecto Nice Ok pues bastante Bastante Bien 3-1 Vamos a ver Si puedo Meter esta Va Es importante Esta No se donde Van a ir A lo mejor Vuelven a ir Aqua Y tal Pero vaya Que los ADS Están mal puestos Os lo digo Están muy mal puestos Vamos a pillarnos Una knock Ya que estamos La verdad Que esa thunder Bastante Bastante mala Sinceramente El quedarse ahí Cuando la he visto Estaba claro Que le iba a volver A piquear Pero por diferente sitio Para que no me cogese El ángulo y tal Pero No se Se ha quedado ahí La verdad No se ha movido Bueno Perfecto Me encanta Ha sido kill free La verdad Eso sí El vigil no me lo esperaba Yo digo Vale No hay nadie Con suerte No hay nadie En Aqua El rock que está Romeando El vigil también Y no hay nadie Como mucho hay una persona En maletas Que me esté rotando ya ¿Sabes? Pero me daba Me daba tiempo Para entrar a Aqua Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Igualmente Ha salido bien Así que Hemos ganado Es lo importante Vale No se donde están Están en cocina Ok Bien Podríamos Podríamos intentar Tirar una piña Detrás de la bomba De la conexión De A y B A ver si hay suerte Y podemos cargarnos A la persona Que esté en rotación Detrás del refuerzo Más de lo mismo Con el tema de cárcel Y todo eso Vamos a ver si Voy a intentar Tirar Voy a intentar cargarme A más de uno O por lo menos A uno con las piñas A ver si hay suerte Vamos a ver Que pasa Venga va Estoy sudando Si es que estoy de grabar La verdad que cada vez Como grabo menos El resistio Sinceramente Se me tengo que volver A acostumbrar La verdad Pero bueno Poco a poco Gente Poco a poco Hostia que guapo Está el uniforme De UKB De verdad Es un bundle Que salió ya hace tiempo Está muy chilo Hay que recuperar Jugarle A la ventana A la ventana A ver Vale Vale No tiene rotación Ni nada Vale Vamos a dronear aquí Gente Y vamos a ver Si podemos tirar Una esta Tiene una escopeta A la madre Que me parió Vamos Dire muerto Me gusta Buena Si la verdad que Yo tengo mejor ping Que tú No Si Ha salido por el ping Amigo Ha salido por principal Y el glad Que estaba delante Suyo No la ha matado Impresionante Chicos La verdad Bastante increíble No bueno En Ero de 6 suele pasar bastante Lo que Lo que me ha pasado Con el Jager Yo creo que también Ha sido Con lo que me ha pasado Con la As antes Yo he dicho Que es el ángulo Todo lo que tú quieras Pero En Ero de 6 Hay como un bug De que literalmente Bueno que También es Gran parte por el ping Pero Literalmente En Ero de 6 Ocurre algo Que pasa muchísimo Que es que Siempre Casi siempre Hay muchas veces Que Que tú ves antes A una persona Cuando En realidad Deberíais saber Haberos vistos Deberíais haberos visto Los dos a la vez Sabes lo que te quiero decir Pero No sé Hay un pequeño bug Eso lleva mil años En el juego La verdad No lo han conseguido Corregir todavía Y Es una mierda Es una mierda Porque Literalmente Tú Estás viendo A la vez Que él Te está viendo A ti Y él Te está matando Cuando Realmente No debería ser así Quiero decir Él te está viendo Él te está viendo Antes Cuando tú lo estás viendo Cuando os estáis viendo A la vez Es lo que es Sabes lo que te quiero decir Entonces No sé La verdad que Bastante random Sinceramente Por cierto Bueno Entra por parte La boca Se la ha sacado No te da mentira Sacado por parte La boca Buena Nice Que buena gente Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Ya sabéis que Poco a poco Estoy volviendo Con el tema De los vídeos De Hero 6 Muy De vez en cuando Con el tema De gameplay La verdad Que no estoy Del todo motivado Con el juego Pero ya sabéis Que yo con el tema De grabaciones Y todo eso Pues la verdad Que me mola El Hero 6 Me sigue gustando Y por eso Lo seguís teniendo En el canal Así que amigos y amigas Un fuerte like Se agradece Una buena suscripción Más de lo mismo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao